auditorio de canal 6 el canal del pueblo nosotros como medios de comunicación estamos informando en este momento un accidente tipo colisión dos vehículos un doble cabina high luz color blanco y una nissan terra color gris donde el cual pues han impactado verdad uno por el abuso de la de lo que es la velocidad rebasando en esta recta bueno y quedaron pues ahí los vehículos pues gracias a dios verdad chocaron de frente a frente pero únicamente pues sólo hubieron leves lesiones para una persona el ayudante de uno de los vehículos del high luz una señora pues una fractura únicamente en su brazo fue llevada inmediatamente a lo que es la clínica materna infantil para darle los primeros auxilios y pedir hacerle una radiografía y ver qué va los conductores salieron inglesos de solamente rasguño gracias a dios las bolsas de aire estaban en buen estado y esto pues hizo de que no pasara más los daños físicos de estos dos conductores verdad entonces pero si ya llegó la policía de tránsito para empezar ya en un arreglo verdad y ya pues se hicieron responsables de que ya va a mandar a reparar su vehículo verdad la persona que impactó y la otra persona estamos hablando de un dirigente de la iglesia católica de cucuyahua de copán verdad don salvador don salvador josé salvador gonzález verdad el conductor de la camioneta un líder de la iglesia católica de cucuyahua de copán y ernesto cardoza un productor de café de la comunidad de yaunera san pedro de copán nosotros como canal 6 el canal del pueblo les ha reportado manuel de jesús bulnes en cámara está nuestro compañero isaac ayala